Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les tengo unos cuantos tips para que a ustedes se les facilite la lectura, porque yo sé que hay muchos como yo, de mente distraída, dispersa, que se nos dificulta un montón, pues yo tengo la solución para ti. Como ya les comenté, les tengo algunos tips, no es nada estudiado ni nada, es solamente por experiencia propia lo que a mí me ha funcionado para poder concentrarme un poco mejor en la lectura. Yo sé que muchas personas sufren de esto porque es algo muy común, más común que extraño, entonces se los voy a dar. No son muchos, son unos cuantos nada más. Lo primero, necesitas estar en un lugar tranquilo donde nadie te moleste, donde no haya tanto ruido. Número dos, si tienen la posibilidad de comprar el libro en físico, va a ser muchísimo más fácil. Hay algunas personas que ya son súper lectoras, súper experimentadas, que les puedes pasar el libro digital y con el libro digital ahí en PDF se pueden poner a leer 300, 500 páginas y no tienen problema alguno. Yo en lo personal no puedo. O sea, a mí me han pasado libros así en el celular, en PDF, y por más de que lo intento no puedo porque mi mente se distrae, porque estoy viendo ahí cómo me llegan las notificaciones al celular, y es como difícil para mí poder concentrarme también en estar viendo la pantalla, ¿no? Entonces, yo siempre los compro de manera física, así que eso te puede ayudar muchísimo. Ahora, ¿qué hacer con el libro cuando ya lo tienes en la mano? Es muchísimo mejor si tú, aparte de tenerlo físico, lo tienes en audiolibro. Ahorita hay muchísimas plataformas y aplicaciones en donde tú puedes conseguir los libros en audiolibro porque si tú lo escuchas y aparte lo lees, ya dos de tus sentidos están en eso. Están tu vista y el sentido del oído, los dos están concentrados en leerlo. Y otra de las cosas, bueno, vamos por partes. Espero que Javier por aquí lo esté poniendo. Primero es escoger un lugar tranquilo en donde no haya mucho ruido. El número dos es tener el libro físicamente. El número tres es tener el audiolibro. Y así ya vamos cubriendo, ya saben, la vista y el oído. Y si ustedes no quieren gastar en una aplicación de audiolibro, yo he encontrado bastantes audiolibros en YouTube, ¿ok? Entonces, ya están ahí un montón, por si ustedes no quieren gastar. Y es una imagen estática, no es ningún video ni nada, pero es una imagen, pero lo estás escuchando. Y es lo importante para que no tengas que gastar a fuerza en alguna aplicación. Yo, la verdad, como me he dado la tarea de estudiar los libros de ciertos temas, entonces sí he tenido que poner en la aplicación. Pero cuando hubo un momento de mi vida en que yo estuve en un club de libro, porque obviamente quería una de mis metas de un año, no me acuerdo si fue en el 2019 o 18, fue así como leer un libro al mes, según yo, no, o sea, bye, fracasé. Pero me ayudó muchísimo el estar escuchando los libros y aparte viéndolos. Otra de las cosas que puedes hacer es, aparte que te está entrando por la vista y por el oído, te está también el tacto. Entonces, ayuda muchísimo estar con el libro en las manos y aparte subrayarlo. ¿Cómo subrayamos? Una de las estrategias más fáciles para poder seguir la lectura es que vayas siguiéndola con una regla. Obviamente esto está demasiado grande. Por lo general yo tengo una tarjeta o tarjetón para que vayas siguiendo la lectura renglón por renglón. Entonces, aparte de que te lo estás viendo, lo estás escuchando, lo estás tocando. Entonces, es mucho más fácil que te entre y más difícil que te distraigas. Entonces, no importa el tamaño del libro, tú nada más hay que abrirlo, seguir la lectura poco a poco con tus dedos, con el tarjetón hacia abajo y medirás lo que quieras, te va a ayudar muchísimo. Y que lo subrayes es clave. Porque no sé si te ha pasado, pero a mí me pasó un montón de veces, sobre todo en este club de libro que yo te decía, que era como nada más mi meta era leer un libro al mes. Entonces, empezaba yo a leer y bueno, ya saben, ¿no? Vas así leyendo y de repente ya no, ¿qué? ¿Qué dijo? Entonces tienes que regresar al párrafo anterior y vuelves a leer ese párrafo y ya, ok, ya. Y agarras así. Y terminas el libro y te autocuestionas. A ver, ¿de qué se trató? Y, oh, sorpresa, la mente está en blanco. Yo creo que sí, es difícil creer por una persona como yo, que soy tan organizada, pero es la verdad, no me puedo concentrar para leer. O sea, mi mente va al 200% y como soy súper hiperactiva, siempre quiero estar haciendo algo. De hecho, también me costó muchísimo tema meditar, que esto yo creo que se lo voy a platicar en otro video. Pero es muy difícil para mí como mantenerme en paz y en silencio y sin hacer nada. Es muy difícil para mí acostarme a ver una película o una serie. Muy, muy, muy difícil para mí, porque mi mente siempre está pensando en que me falta hacer esto o me falta hacer esto otro. Y si ya terminé todos los pendientes, entonces, ¿qué tal ese cajón que no he ordenado? Lo tengo que ordenar, entonces me falta hacer eso. Siempre mi mente está pensando en lo que me falta hacer. Entonces, no permito que descanse, es por eso que me falta concentrarme. Y yo creo que muchos estamos en esta posición porque no es fácil concentrarte. Entonces, estos tips me han ayudado mucho. Después de leerlo todo, al mismo tiempo que lo escucho y que lo subrayo, lo más importante, cuando termino el libro, lo que me he dado a la tarea de hacer es de hacer un resumen. Entonces, lo que hago es literalmente ponerme a escribir con colores diferentes. Me da risa porque, ay no, es que de verdad que soy un caso para la lectura y para sentarme a estudiar peor. La verdad es que nunca fui buena estudiante. Digo, tampoco era de las reprobadas, pero nunca fui buena estudiante. O sea, me costaba un montón concentrarme, el sentarme, escuchar y a retener. O sea, a mí me da un montón de pena porque mi mamá, o sea, mi mamá tiene una memoria fotográfica impresionante. O sea, lo que ve, se lo aprende, lo que escuche, se lo aprende, lo que lee, se lo aprende. Y yo, no, o sea, bye, no puedo. Entonces, estos libros que estoy en una etapa de mi vida en que estoy estudiando. Estoy estudiando acerca de un tema muy importante para mí en mi vida. Entonces, dije yo, o sea, no me puede pasar que termine el libro y que no sepa de qué se trató. Porque aquí ya no es leer por leer la novela de fulanita y tal. O sea, no, aquí lo que tengo que hacer es estudiar el libro. Entonces, dije, ¿qué voy a hacer? Entonces, esos son los tips que he estado haciendo. Y al final, cuando ya termine el libro, vuelvo a empezar desde la página 1 nada más a ver lo que subrayé. Y lo que subrayé lo paso en la libreta, con colores diferentes, obviamente. Porque los títulos van del número del capítulo y luego si es de un tema y lo cambio de color. Si es como un subtema, cambio de color y así. Porque para mí esa es la manera en que más se me puede quedar. Espero de verdad que estos tips, que son súper sencillos, les caigan bien. Que los aprovechen, que les ayuden en algo. Espero de verdad, de verdad haberles ayudado en algo. Esto es nada más a prueba y error lo que a mí me funcionó. Y espero que a ti te funcione también un montón. Les mando un beso muy grande. Yo soy Bianca Vélez y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre. Gracias.